Los integrantes de las fuerzas militares y de policía trabajan sin descanso por la seguridad y la paz de Colombia. Un esfuerzo que el gobierno ha querido reconocer a través del Plan Integral de Bienestar para la Fuerza Pública y sus familias. Sin duda, la mejor manera de tener en alto la moral de las tropas. Un esfuerzo que ha costado más de 1.3 billones de pesos, una inversión sin antecedentes, representados en salud, vivienda, educación, rehabilitación y temas salariales para los más de 450 mil integrantes de la Fuerza Pública y sus familias. Beneficios, principalmente la pensión. Entre otros, tengo la educación que logré darle a mis hijos. Muchos, hoy en día, ya han salido de su bachillerato, están en la universidad e inclusive en la misma universidad militar, están estudiando. Actualmente, yo adquirí por intermedio de la Caja Promotora de Vivienda mi apartamento. Me siento muy orgullosa de pertenecer al Ministerio de Defensa en la rama de la Armada Nacional. 433 mil millones de pesos para el fortalecimiento en sanidad. Entre ellos, 7 establecimientos de sanidad militar y 8 establecimientos de sanidad policial. Fui trasplantado en el 90 y hace mes y medio me trasplantaron, me operaron de corazón abierto, una válvula, una válvula biológica. Se destaca el proceso de modernización en infraestructura del hospital militar. Los beneficios que yo recibí a través del Ministerio en el Hospital Militar Central han sido, desde el momento que, de mi entrada, después de mi accidente operativo en área de combate, más o menos ya van para 7 cirugías, acompañamiento psicodocía al médico, fisioterapia y rehabilitación ha sido muy bueno, excelente. No tengo ningún tipo de quejas y ha sido lo mejor que he tenido hasta el momento. En rehabilitación, 10.418 millones se asignaron para el Centro de Rehabilitación Funcional de Medellín, 38.488 para el Centro de Rehabilitación Inclusiva en Bogotá y 35.830 en el Centro de Rehabilitación Funcional en Bogotá, todos ellos dotados y equipados con la mejor tecnología. Los militares heridos en combate durante el proceso de rehabilitación reciben ayuda psicológica, simuladores, educación, vivienda, empleo y deporte para una adecuada y competente inclusión en la sociedad, en la familia y en el campo laboral. En vivienda, una inversión de 176 mil millones de pesos en compra y construcción permitirá solucionar 550 viviendas fiscales y 276 alojamientos. 122 mil millones de presupuesto ordinario y 83 mil millones de recursos extraordinarios se destinarán para programas de bilingüismo, bachillerato y capacitación técnica para soldados, posgrados y educación continuada para oficiales, suboficiales y el nivel ejecutivo y un fondo de becas para heridos en combate, viudas y huérfanos de nuestros héroes. Bueno, los beneficios a los que he podido acceder a través del Ministerio de Defensa han sido la capacitación continuada como instructor de inglés, debido al previo conocimiento que tenía en el idioma, pude acceder a los cursos básicos y avanzados y actualmente a través del Ministerio de Defensa he podido realizar certificaciones TIFOL y actualmente la que curso en el British Council. En temas salariales, reajustes en asignaciones salariales para los integrantes de la Fuerza Pública, adjudicaciones de pensiones, primas de servicio, subsidio familiar, entre otros, buscan mejorar la calidad de vida de la Fuerza Pública y de sus familias.